Muy buenas a todos chicos, nos encontramos en un nuevo vídeo, como podréis ver no estoy en ninguna casa aún, en plan grabé la intro en la casa pero no me gustó nada así que he decidido repetirla añadiendo más detalles. Y bueno, quería aclararos que esta casa no es una casa normal como las que habéis visto anteriormente, es una casa bastante extraña y tiene algo peculiar que va a hacer el vídeo bastante terrorífico por así decirlo. Bueno, debo aclarar que esta casa fue abandonada ya que vivía un cura y pues murió de la vejez, eso lo hace aún más siniestra la verdad. Y bueno, espero que os guste el vídeo y comencemos. Nos encontramos en el salón de la casa y mirad, hay un mando de la Play aquí en el suelo. Y como tarjetas religiosas, con cosas de la Virgen aquí, una película como religiosa. Todo lo que hay en esta casa es súper extraño. Todo va sobre la Virgen y sobre la religión. Mirad los sofás, la verdad es que me gustan bastante, si no estuvieran destrozados serían bonitos. Y mirad este cojín, este cojín sí que es precioso, a mí me gusta. Y la peli de Torrente 2, en serio. Esto no sé lo que es, la verdad. Y mirad cómo molan las ventanas con las hiedras que tienen aquí colgadas. Fijaros la chimenea, por aquí más cosas religiosas. Dios, da súper mal rollo. Mirad aquí hay como velas, también con un cristo, y unas pastillas. Y mirad, aquí hay santos y la Virgen María. La Santa Biblia está aquí. Dios. Y ahí atrás hay una foto de Cristo. Mirad, este es uno de los cuartos, y tiene goteras, la verdad. Pero eso no es lo importante de este cuarto, sino que mirad. En la puerta del cuarto pone, Cristo murió por ti, ¿vivirías tú por él? I love Jesús, Jesucristo es mi mejor amigo. Creo que el que vivía aquí debía ser cura o algo así, porque tener esto en tu casa... Tienes que ser muy religioso para tener estas cosas. Cualquiera no tiene esto. Aquí hay un palo, supongo que sería un bastón para andar. Y allí, si os fijáis, en la estantería hay más cristos y santos. Y aquí hay como una estantería súper rara, súper antigua. No sé, es todo súper extraño. Mirad, aquí hay un cajón con pétalos verdes de algo. Y más cosas de estas, de santos. Este símbolo, la verdad es que no me acuerdo lo que significaba, pero... Pero bueno, que está aquí en la puerta puesta. Y aquí otro cartel religioso. Mirad, estamos en otro de los cuartos. La pintura de la pared. No sé si es porque es antigua o por qué, pero es horrible, la verdad. No me gusta nada. Mirad, hay un Cristo ahí arriba, un Jesús. Y ahí hay más cosas de santos. Mandos de televisión. Bueno, estas son cosas que ha tirado la gente. Mirad, ropa. Hay ropa aquí. Como camisas. Y pantalones de hombre. Esto en la puerta del armario. Mirad, mirad el baño. Está un poco más destrozado que las demás casas que hemos visitado. Sobre todo por los azulejos. Pero mirad, el lavabo está lleno de productos. Y el váter bastante sucio. Aquí con una planta que se va a morir en pocos años. En la bañera que se la han cargado también un poco. ¡Dios! Hay algo muerto ahí. Creo que es algo muerto. ¿Veis eso que está ahí con un animal muerto? Creo que está muerto. ¡Qué asco! Mirad, es como un gato. No sé si es de plástico o de qué, porque no huele a nada. Pues sí, es un gato muerto, la verdad. Vamos a pasar a la última habitación. Mirad, tiene un acordeón aquí. Y unas llaves. Más cristos, como no. Y todo el suelo lleno de ropa. Mirad, ahí hay un cuadro de la última cena. Y más cuadros de la Virgen y de Jesús. Mirad, la cocina es lo que en peor estado está. Porque mirad, está todo tirado por el suelo. Y todo destrozado. Bueno, la nevera ni la vamos a abrir, porque como me dijisteis en el otro vídeo de la casa abandonada, puede tener bacterias. Y yo creo que esto sería lo que es la parte de dentro de la casa. Ahora vamos a ver el jardín. Mirad, la casa tiene como un pequeño establo o algo así para gallinas. No sé, la verdad, que es detrás de estas rejas. La verdad es que tiene un jardín bastante grande. La verdad es que esta casa es la más extraña que he visitado en mi vida. Mirad, es que tiene cosas que son inexplicables. Dentro del jardín tenían como un sitio para guardar animales. Ves, es que os he dicho que es todo súper extraño. Estamos en la parte de atrás de la casa. Y el otro día se me cayó aquí un producto químico y huele de fuerte que no veáis. Uf, qué mal huele, tío. Os lo voy a enseñar rápido porque huele muy fuerte. Este bote es este bote que está aquí lo que huele. Mirad. Hay una guitarra. Y hay otro cristo colgado. ¿Bitter Cass de esos antiguos? Aquí hay un parchís. Y ahí abajo está la piscina que es un poco inaccesible de todas las plantas que han crecido. Y aquí hay como una pecera. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad, a mí me impactó muchísimo encontrarme eso en la ducha, la verdad. Deja tu like y suscríbete para más abandonos. Chao. 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 ¡Gracias!